Bueno, pues lo primero, quiero dar las gracias a Soledad, la alcancesa de Rubia, por esta oportunidad que nos ha brindado a los de Afocus de presentar las fotografías que estamos haciendo por los pueblos de Cuenca para poder enseñar la gran riqueza arquitectónica que tenemos en nuestra provincia. Y es un trabajo que se está haciendo en colaboración con la Diputación de Cuenca y esperemos que va a durar dos años más y que podamos mostrar toda la riqueza arquitectónica y cultural de nuestra provincia. Muchas gracias por esta oportunidad. Es un placer y es una oportunidad estupenda de que la gente de mi pueblo reconozca la obra que estáis haciendo y estoy encantado. No puedo decir más, muy agradecida a vosotros y a Diputación por lo que habéis hecho, todo, lo habéis hecho todo. Muchas gracias. Gracias. Pues muy bien, señora alcaldesa. Gracias a usted. Y al presi, ¿no? Al presi, venga, también. Gracias. 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 Gracias.